Evangelio del día lunes 13 de mayo de 2024. Lunes de la séptima semana de Pascua. Nuestra Señora de Fátima. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16. Versículos del 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora. Mas aún ya llegó en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Bueno, el día de hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Pues nosotros sabemos que el mensaje de Fátima es un mensaje actual, aún no ha terminado, como bien nos lo dijo el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando era Papa. Él fue a Fátima y dijo, el mensaje de Fátima no se ha terminado. Efectivamente, no se ha terminado por diferentes circunstancias. Primero, porque el sacerdote o vestido de blanco, que parece ser obispo vestido de blanco, digamos Papa, que salía huyendo del Vaticano frente a la invasión que había en Roma, pues eso no ha ocurrido. Segundo, tampoco ha ocurrido que vaya por una, al huir entre cadáveres, vaya subiendo una montaña escarpada y al final había mucha gente que moría mientras él iba subiendo, religiosos, sacerdotes, laicos, jóvenes, matrimonios, iban muriendo y hasta que él llega a la cumbre y hay una cruz y en esa cruz, en donde él se postra de rodillas, es donde él pierde la vida, porque unas flechas lo atraviesan. Esa es la visión que los niños comunicaron al Santo Padre a través de lo que se llama la tercera parte o el tercer secreto de Fátima y que nosotros, pues solo ha llegado a nuestros días lo que se refiere a la visión, pero no el texto del mensaje, la parte correspondiente. La Virgen anuncia que grandes calamidades y tribulaciones vendrán sobre la tierra y que morirán muchos seres humanos y que Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo si no hacíamos caso y no hicimos caso a vivir la consagración a su inmaculado corazón cada uno de nosotros a través de los cinco sábados de mes en donde veneraríamos y haríamos y honraríamos el inmaculado corazón de María y la consagración a su inmaculado corazón, además de la consagración de Rusia a su inmaculado corazón. Esto no ocurrió hasta, es decir, la consagración de Rusia al inmaculado corazón de María que se llevó a cabo en el año de 2023, el 25 de marzo. Efectivamente era tarde, eso es lo que dice la Virgen, será tarde y la guerra ya prácticamente estaba desencadenada entre Rusia y Ucrania y pues esto ha sido un conflicto que ahora se ha extendido entre Israel y Jamás o la Palestina, es decir, o los países árabes para ser más exactos países árabes y no solamente Palestina. La situación del mundo es muy delicada y efectivamente si nosotros hubiéramos hecho caso en la consagración al inmaculado corazón de María convocando a todos los obispos por parte del Santo Padre, las cosas hubieran sido distintas. Efectivamente el Papa Juan Pablo II hizo una convocatoria durante su pontificado en donde hizo una consagración al inmaculado corazón de María pero al mundo y esta consagración sí surtió efectos porque cayó el muro de Berlín. Sin embargo, a pesar de que cayó el muro de Berlín, no llenó todos los requisitos que la Virgen quería. Primero que se dijera Rusia, no se dijo Rusia, se dijo el mundo y además de que no se dijo Rusia, la convocatoria que hizo San Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, a sus obispos no fue correspondida por todos, no todos correspondieron a ese llamado. En cambio, en el caso del Papa Francisco, sumamente valiente, habló de Rusia, también habló de Ucrania, pero habló de Rusia específicamente y además hizo una convocatoria a todos los obispos del mundo. Y podemos ver que los efectos de la guerra pues han sido como enminorados, como en etapas, sin embargo, no hemos podido deshacernos de la guerra y todo hace ver que efectivamente pues la guerra y da a más, a más, a más según lo que nosotros podemos percibir y saber de las noticias en el mundo. El que Rusia haya esparcido sus errores por el mundo es algo que Latinoamérica vive todos los días. Yo creo que todas las naciones viven esos errores que empiezan por el divorcio, el control natal, la destrucción de la familia, la ideología de género en todo lo que significa la ideología de género, la lucha entre los sexos, entre el sexo masculino y el sexo femenino, la eutanasia, el Agenda 2030, todos son un resultado de la izquierda progresista que tiene sus bases y tiene sus orígenes en el comunismo, destructor del cristianismo y destructor de la vida y de la familia. Imagínense ustedes esos errores que los estamos viviendo más ahora en Occidente que el propio Rusia. Rusia los vive menos que nosotros, menos que nosotros. Incluso su propio presidente Vladimir Putin cuando toma posesión y cuando hace alarde de su cargo asiste ante la iglesia, ante la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia ortodoxa rusa recibe la bendición de la iglesia, le hacen obsequios, se mantienen constante comunicación con la iglesia ortodoxa rusa, lo cual hace ver que los efectos del comunismo los tenemos nosotros más ahora que ellos porque el presidente Putin ha respetado mucho más la vida y la familia que las civilizaciones occidentales. Además de la invasión musulmana que prácticamente llena toda Europa y que hace peligrar la civilización occidental por lo que se refiere al cristianismo. Pues bien, todo esto nos lo dijo la Virgen en Fátima. Nosotros queremos pedirle a la Virgen Santísima que interceda por nosotros en esta vocación para que nos libre de las amenazas del comunismo que tiene sus tentáculos, unos tentáculos espantosos que van en todo esto que hemos hablado de la izquierda progresista, UGOC, y la ideología de género contra la vida y la familia en esta batalla final. Pidamos a la Virgen Santísima que interceda. De hecho, el Evangelio del día de hoy, según San Juan, habla precisamente de que Jesús ya no les está hablando en parábolas, sino les está hablando directamente y dice, se los digo para que tengan paz. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Y quizás estas palabras podemos compaginarlas con nuestra señora de Fátima cuando dice, pero al final Rusia se convertirá y mi inmaculado corazón triunfará. Pues a todas las que se llaman Fátima, muchísimas felicidades. Entonces, disfrutemos esta fiesta, pero pidamos la intercesión de nuestra madre en Fátima, en donde ella anunció esta gran catástrofe mundial, como fue la Segunda Guerra Mundial, el término de la primera, la segunda y grandes castigos si no nos convertíamos en que no lo hemos hecho, no hemos hecho caso, tampoco a sus mensajes en el mundo y tampoco hemos hecho lo que nos pedía a través de su inmaculado corazón, como ella lo esperaba. Pues pidámosle a ella perdón, pidamosle perdón a Dios y en este acto de arrepentimiento pidamos la intercesión de María Santísima, de María Inmaculada, a través de su inmaculado corazón para que el comunismo, el comunismo se termine como amenaza, como una amenaza terrible y puedan las naciones liberarse de este yugo y de esta ceguera tan terrible que les hace perder el alma a todos, a todos cuantos asumen esta forma de pensamiento, esta ideología. Que Dios los bendiga.